Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La vida es tan corta, pero tan corta, y el arte de vivir es tan difícil, que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse. Ojo, ojo amigos jóvenes, acuérdense que todo lo que nace tiene muerte, y que la juventud, pues, es efímera, y que cuando apenas van ustedes empezando a vivir, a conocer en verdad lo que es la vida, ya es demasiado tarde para que aprendan, pues llega el momento en que hay que morir.